Mediante una conferencia de prensa se hizo oficial el arranque de obras de lo que será la nueva casa del árbitro en Pérez Celedón. Así lo anunciaron los encargados del proyecto, específicamente los miembros de la Asociación de Árbitros de la Zona Sur. Sí, realmente agradecer a nuestro alcalde municipal por el aporte que él nos ha brindado ahora al final, para que pudieran hacer muchos trámites que urgían. Y en este caso agradecer a Tienda Deportiva El Canastico, de que el aporte que nos da Jessica, Tienda Deportiva El Canastico, es muy importante. Haspel, constructora eléctrica, y también nuestra expresa constructora, nuestro ingeniero que es Freddy Abarca, él también brinda un gran aporte para este proyecto. Y agradecer a todas aquellas personas que de una u otra forma también han aportado un poquito de granitos de arena, como son los periodistas. En este caso agradecer, agradecerte a vos Noel por la información que ha divulgado, que para el cantón crecimiento, para la juventud. Los medios son muy importantes para nuestro cantón y para el desarrollo de nuestra asociación en sí. Con este proyecto no solo se busca beneficiar a los árbitros, sino también a los miembros de diferentes asociaciones que deseen hacer uso del espacio para sus diferentes actividades. Yo siento como que es un hijo que acaba de nacer, me siento muy contento, muy feliz, porque es algo que siempre anhelé, tener una asociación de árbitros y después pensar a futuro y tener la casa del árbitro para mí me llena de satisfacción. Internamente me siento muy feliz, quizás no se refleja, pero internamente yo me siento muy contento, tanto que es para aportar al cantón, para aportar al cantón una estructura que va a ser un beneficio para todas aquellas personas que realmente la necesiten, a nivel de ligas menores, de asociaciones, las puertas están abiertas para todo el cantón. Para los representantes del deporte del cantón de Pérez Celedón, este es un gran aporte al desarrollo del cantón generaleño. Creo que para Pérez Celedón es importantísimo esto que se está realizando el día de hoy, acá en esta conferencia de prensa, donde el señor Johnny Quiroz Mora nos informa de la situación que se está dando acá, y la construcción de una casa para los árbitros, que van a tener un lugar donde reunirse. Definitivamente esto es un acto importantísimo para nuestra ciudad, es la tercera casa del árbitro, y definitivamente felicitar nuevamente a Johnny por esta iniciativa que han tenido para tener la casa del árbitro, una de las cuestiones que reitero, reitero, va a ser sumamente importante. Es un proyecto sumamente importante que viene a cubrir una gran necesidad aquí en nuestro cantón, porque lo que son la asociación de árbitros a subasur, va a tener un lugar donde reunirse, donde realizar sus actividades, eso es de suma importancia, contar con un local de estos, y esto lo vienen haciendo ellos con mucha responsabilidad, desde hace creo que dos años, yo creo que es un tiempo récord conseguir toda la logística, todos los materiales, todas las ayudas que se pueden obtener para realizar un proyecto tan importante como este. De esta manera se espera contar pronto con este espacio, que también brindará capacitaciones a los árbitros de la zona sur, además de ayudar con aquellos que tengan necesidades y problemas para costear este tipo de cursos. ¡Gracias!